buenas chicos chicas vamos a ver hoy qué es esto de una clave dicotómica que hemos usado en clase una clave dicotómica de que viene esto de di di 22 verdad dos opciones en cada caso eso de una clave es una herramienta nos va a permitir a identificar organismos a veces no organismos pueden ser peces puede ser plantas pues en animales protozoa bacterias lo que sea esto es una clave dicotómica aquí tenemos aquí abajo una clave que nos va a permitir clasificar ciertas cosas como la utilizamos en este caso una clave para tortugas distintos tipos de tortugas lo primero que vamos a hacer es leer cada una de las opciones y elegir en cada caso aquí tenemos tres opciones con el número uno y cada una nos lleva a un lugar al que tenemos que ir para continuar bueno pues vamos a empezar lo primero es como siempre leyendo nos dice lo primero caparazón fuertemente abombado abombado un caparazón abombado un caparazón muy alto vale sin membrana interdigital es membrana interdigital entre los dedos posteriores en este caso nos dice dedos posteriores es decir que el dedito no tiene esa lámina que hay entre uno y otro para poder desplazarse rápidamente en el agua otra opción caparazón bastante bajo ya no está en abombado es algo más menos alto vale y en este caso si hay membrana interdigital entre los dedos en este caso tendríamos semi acuática ya sean de agua dulce o salobre iríamos al 3 bueno y por último la opción caparazón plano en este caso el caparazón pues es muy bajito y el caparazón pues no es tan abombado fijaron muy alto intermedio o muy plano vale y las patas tienen forma de aleta no vamos a ver no vamos a ver en este caso los dedos pues tendrían estaríamos en caso una tortuga marina vamos a ver cuestión vamos a coger para nuestra tortuga echa de aquí bueno claramente si nos fijamos verdad el caparazón muy muy alto muy abombado no iríamos al apartado 2 nos vamos ahora aquí apartados para seguir leyendo que nos van a hacer más preguntas ver dentro de esa opción cuál es la que vamos a escoger nos dice escama córnea muy bien definida en la punta de la cola y dos placas supra caudales una opción otra opción sin esa escama bien definida y una sola placa supra caudal o la tercera opción igual que anterior pero un cuerpo acampanado bueno pues vamos a ver si tenemos una una placa sola o tenemos dos o qué es lo que tenemos pues nos vamos nuestra imagen verdad y aquí tendríamos tenemos el caparazón de la tortuga y fijaros sólo aparece una placa supra caudal encima de la cola sólo una mira una sola una sola placa supra caudal por lo tanto nos quedamos que esta de aquí es la tortuga mora pues ya lo tenemos ya hemos llegado a identificar la tortuga que aparece arriba el dibujo es una tortuga mora una tortuga terrestre bueno vamos a intentarlo con esta de aquí fijaros cómo es su caparazón recordamos cómo es el caparazón de esta tortuga sería plano abombado bueno vamos a hacer la clave empezamos 1 caparazón fuertemente abombado pues me da que no caparazón bastante bajo con membrana interdigital entre los dedos vamos a verlo ahora o caparazón plano y las patas con forma de paletas fijaros no hay membranas interdigitales tenemos como un remo es como un remo esa pata de la tortuga esa extremidad verdad y las de atrás también todas tienen forma de remo por lo tanto estaríamos una tortuga marina y nos manda al número 4 pues tenemos que seguir por aquí abajo aquí abajo aquí abajo al 4 aquí estamos al 4 y nos pregunta el caparazón está cubierto por piel está cubierto por placas córneas que es lo que tenemos vamos a fijarnos en él de nuevo vemos placas fijaros una placa otra placa cada una de las placas que forman el caparazón de esta tortuga que ya sabemos que es marina por lo tanto la primera parte el 4 cubierto por piel no es está cubierto por placas córneas si seguimos la línea a donde nos manda nos manda el número 5 vamos entonces a seguir ahora el último de las opciones que tenemos para identificar 5 nos dice son cinco placas costales a cada lado del cuerpo o son cuatro placas costales a cada lado del cuerpo pues vamos a fijarnos no queda otra que ir a nuestro dibujo y contar cuántas placas costales tiene fijaros una por aquí otra por aquí otra por aquí y esta ya la hemos pintado una dos tres cuatro cinco esta no sería costal verdad porque es la parte del centro fijaros que la parte del centro de la cresta esta no es costal esta sería la que está la que está sobre la cola no las centrales bueno pues entonces ya sabemos que son cinco y por lo tanto cinco placas costales a cada lado del cuerpo seguimos la línea y nos venimos a la tortuga boba ya tenemos identificada nuestra tortuga de la imagen una tortuga boba bueno pues así de simple es utilizar una clave dicotómica